El artista de la plástica Luis Martínez Pedro fue uno de los asistentes al primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en 1961, que dio paso a la fundación de la UNIAC. En dicho evento resultó electo miembro de su comité nacional y del Secretariado de Artes Plásticas. Además, se le encomendó una labor especial, la de diseñar el logotipo que distinguiría la naciente institución y que ha formado parte de su identidad hasta nuestros días. Incluso un proyecto, están los bocetos aquí, que inicialmente no tenía la N. Parece que en la elaboración artística del proyecto como tal, finalmente se le pone la N, que no es de nacional, sino de unión. Y ciertamente le da un equilibrio mayor a la... o sea, cuando tú ves los bocetos te das cuenta de que la N era necesaria en ese diseño. Esos son los colores que tiene el logo de la UNIAC, esos son los colores que él había utilizado en una etapa en los años 50, en el año 58, cuando él hace una serie homenaje al 26 de julio, que utiliza los colores negro, gris, blanco, rojo. Conocido como el pintor del mar por su serie Aguas Territoriales y Signos del Mar, Martínez Pedro es una de las figuras más notables dentro de la vanguardia de las artes plásticas en Cuba. Un artista capaz de hacer desde la pintura más figurativa hasta la más abstracta y que logró encontrar un camino hacia la posteridad expresándose esencialmente desde el dibujo. Supo también materializar en su obra una inusitada complicidad estética entre los recursos convencionales de la plástica y las herramientas del diseño. En el año 65, el Che se lo lleva con él a trabajar en el Ministerio de Industria, donde él participa, hace muy difíciles de diseño, desde cajetillas de cigarros, tabaco, etiquetas de diferentes productos de la industria ligera, textiles, el isotelares. Su vínculo con los símbolos identitarios del UNIAC no terminaría con el diseño del logotipo. También tuvo participación en el cártel creado por René Porto Carrero para identificar aquel primer congreso y diseñó varias portadas para la revista Unión en 1964. Si hay algo que identifica su trabajo, es la afiliación casi obsesiva por el mar, aunque su obra también recurre, tanto en lo formal como en lo conceptual, al cuerpo femenino, al desnudo, a la naturaleza y a su esposa. Gertrudis Lutke. Y fue un constante experimentador que se movió desde la pintura, el dibujo y el diseño, hasta incluso la escultura y la cerámica. No obstante, gran parte de su prolífera vida aún permanece inexplorada. Una buena parte, te decía, de su dibujo está apresorado en el Palacio de la Revolución, en la colección del Palacio de la Revolución, en un futuro cercano, o sea, cuando se creen las condiciones, la idea es donarlo, entregarlo al Museo de Bellafrán. Rescatamos así de la memoria histórica la obra de un creador sobresaliente, miembro de la sección de Artes Plásticas de la Comisión Cubana de la UNESCO, fundador y presidente de la Organización Técnica Publicitaria Latinoamericana y de la Agrupación de Pintores y Escriptores Cubanos, quien ilustra del poemario Cuatro Canciones para el Che de Nicolás Guillén, o a quien fuera reconocido como el mejor exponente del arte abstracto durante la segunda Bienal de Sao Paulo. Nos acercamos así a Luis Martínez Pedro, creador del logo del UNIAC, el artista donde confluyen lo amerindio, lo africano y lo occidental, así como lo ancestral y lo contemporáneo. Naila y Vecino Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.